...económico, que es otro de los temas de preocupación en este año 2012. Pablo Laviña, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Matías Tombolini, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Pasó, hay una sensación como que... Hace un mes atrás era como que había una sensación de que estaba todo mal, ¿no? De que la Argentina se hundía, de que había, digamos, una recesión. Ahora daría la impresión como que hay otra... No sé si es una sensación, como se dice. Pablo, ¿cómo lo estás? Lo fundamental que había antes y ahora ha cambiado muy poco. La percepción que hay, que creo que ha cambiado, es que el paquete de estímulo que implementó Brasil puede llegar a dar alguna reactivación, que ya ha dado en el tema de los autos, empujando un poquito la industria para arriba, en el caso argentino. La venta de automóviles, la producción de automóviles ha caído muy fuerte en Argentina, en parte por el contagio con Brasil. Y por otro lado, una mayor cosecha, porque está en un tribunal de sequía, con el cual el valor de la cosecha bajó un 20%, te podría permitir un poquito más de holgura en el tema del cepo cambiario. Pero esto no va a ser, para mí, esto no va a dar un rebote estilo salida del 2009 al 2010. Esto te va a dar un rebote con un poquito más de envión, un poquito más de empujo económico, pero vas a seguir creciendo a tasas bajas. Y la inflación no cede, es algo nuevo, que en el caso del 2009, cuando cayó la actividad económica, la inflación cedió, bajó de 25 puntos al 12, aproximadamente. Hoy seguís con el mismo ritmo inflacionario, a pesar de una actividad económica creciendo cero. Las perspectivas, para el segundo semestre del año, creo que es un repunte pequeño. Y el 2013, un repunte un poquito mayor. Pero nada alentador como era en el 2010. Matías. ¿Cuántos números? Mi ejemplo es playero. Para mí la Argentina es como... ¿Viste cuando vas a la playa? Tu ejemplo es playero. Playero. ¿Viste cuando vas a la playa y llegás y ves, siempre está el que tiene el pibe con el mejor lomo? Sí. Hagamos de cuenta que vemos el musculoso en la playa, físico trabajado. Decís, qué buen físico tiene este pibe. Y lo ves tomándose una caipirinha y que no para de fumar. Y te hacés la pregunta. Decís, ¿cuánto del físico de este pibe es real y cuánto hay de anabólicos? Yo creo que la Argentina lo que tiene que responder es cuánto decrecimiento ha sido real en función de un incremento de su competitividad, de su productividad, de la mejora de los términos de intercambio aplicadas a tener un país más desarrollado en todos los sectores. Y cuánto es anabólico, cuánto es haber inflado el consumo durante todo este tiempo para sostener un modelo que hay que ver cómo sigue. Yo creo que la Argentina está mucho mejor que lo que muchos agrarios plantean, no tan bien como tal vez el relato oficial lo define. A mí me parece que el tiempo que viene es un tiempo con un Brasil recuperándose. Tuvo récord de venta de autos el mes pasado Brasil con más de 350.000 vehículos. Pero hay que definir todavía una variable central, que es qué pasa con el mundo. A mí me preocupa mucho cómo se va a resolver la crisis europea. Yo creo que en las manos de Merkel y de cómo salga Europa de la crisis está la definición del futuro precio de los commodities, que es lo que le vendemos al mundo, en 2013. Y ahí vamos a tener un interrogante que no podemos responder desde la política doméstica. Ahora, acá lo que dice Pablo y que plantean otros economistas es el tema inflación. Algunos están planteando una inflación de cercana al 30% para este 2012. Estos son los anabólicos que decíamos. Lo que pasa es que acá es lo que hay que entender, pero lo tenemos que entender como sociedad. Mirá, cuando los países se tienen que financiar en tiempos de crisis, tienen tres alternativas. O se endeudan, o cobran impuestos, o imprimen billetes. A la Argentina nos prestan una tasa de locos. Y ha elegido efectivamente cobrar impuestos e imprimir billetes. La pregunta es, ¿podemos ir rumbo a un colapso como muchos pronosticaban a comienzos del año? No. ¿Sabes por qué no vamos a ir a un colapso? Porque Argentina tiene reservas como no tuvo nunca, tiene un nivel de exportaciones como no tuvo nunca. De modo que, y además yo siempre digo lo mismo, si vos te querías comprar una notebook en Argentina, hace 10 años te costaba 4 toneladas de soja. Hoy te cuesta una. Yo quiero hacer, Pablo, para el tema de los anabólicos que me divirtió bastante el ejemplo. Claro. El caso argentino es, ok, hoy estoy en crisis, tengo que imprimir billetes para satisfacer el tema del déficit fiscal, y puede hacer algo de política contracíclica que no puedo hacer porque ya no tengo superávit fiscal. Pero es que una persona de 55 años ya tomó anabólicos y quiere levantar un poco más de peso de pecho, entonces tiene que tomar un poco más de anabólicos, pero ya estuvo tomándolo. Entonces, ¿cuán efectivo es volver a tomar ese anabólico? Porque vos venís imprimiendo esta cantidad de 30, 35, 40, dependiendo, vos venís imprimiéndolo ya hace varios años. Bueno, vos ya estás haciendo política contracíclica sin la necesidad de hacerlo. La respuesta está en la política. Porque la posibilidad de que la tasa de inflación decrezca tiene que ver con la posibilidad de reducir la incertidumbre y de que todos converjamos en expectativas inflacionarias menores. Ahora, con las tensiones políticas que se viven adentro de la Argentina, yo creo que la respuesta está justamente. Si hoy estamos discutiendo la reelección de la presidenta, eso es un dato que introduce incertidumbre a las decisiones económicas. A mí me da la sensación de que una vez que se despeje la incertidumbre respecto de cómo se va a ordenar el panorama político hacia adelante, el 2013 va a ser mucho mejor de lo que muchos piensan. Yo creo que es cierto, pero tienen que converger las variables. Si vos seguís imprimiendo billete al 40% y no aumenta tu capacidad productiva, por más... eso no va a hacer que las expectativas te converjan. Bueno, ahí tenés un tema. ¿Qué pasa con las importaciones en 2013? Si vos tenés una tasa de impresión, una cantidad de... ¿Qué pasa con las trabas, las importaciones? Bueno, es que ahí está el tema. ¿Se va a liberar ese... Digo, a ver, un 2013, ¿ustedes lo ven con un cepo cambiario tan duro como este momento? ¿O liberado porque ya es un año de elecciones? ¿Porque pasó los vencimientos? Es una gran pregunta. Yo te digo, para mí, lo que viene es, si no explota el euro, lo que tenés es futuros de soja que están 100 dólares abajo de lo que vale la soja hoy. Vamos a ver qué pasa con lo que le vendemos nosotros al mundo. Si los dólares empiezan a entrar, recordemos que la Argentina tiene que hacer frente a mucho menos vencimientos de los que hizo este año. Con un producto que crezca a menos de 3.25, nos vamos a ahorrar unos cuantos miles de millones de dólares en pago de la deuda el año que viene. Importaciones, para mí, se va a levantar un poquito. ¿Por qué? Porque si el consumo empieza a repuntar con este nivel de emisión monetaria y no levantás las importaciones, no te va a alcanzar para proveer la demanda interna y eso va a ir todo a precio. La otra gran pregunta es qué va a pasar con el tipo de cambio multilateral, que es el que más le importa a la Argentina, el que nos compara con Brasil. Bueno, ahí hay que ver qué es lo que hace Brasil y yo creo que va a recuperar un sendero de fortaleza monetaria. Yo estoy de acuerdo con él que creo que, por el vamos tener una buena cosecha, ya te liberaría un poquito del tema de las importaciones. El cepo cambiario es algo que vino para quedarse, ya hemos visto en la historia argentina que cuando vos pones un control, una restricción o lo que sea, tarda mucho en el tiempo en salir. Puede haber un goteo más, mayor, veremos. Yo creo que va a andar por el lado de las importaciones y no tanto por el cepo cambiario. El otro punto es el tema del crecimiento a largo plazo. Tenemos un problema de inflación, el tipo de cambio multilateral, como dice Elpo, yo creo que también es fundamental el tipo de cambio real multilateral. La economía sigue perdiendo competitividad año a año y a pasos agigantados. Argentina del 2007 hasta acá es la economía que ha tenido mayor inflación en dólares en toda Latinoamérica y la tercera cuarta en el mundo. O sea, si vos seguís con la política económica como la tenés, no vas a exportar bienes industriales a nadie. Un caso emblemático es el de Aceitunero, Nuset, y hay otros madres de economía regional con lo cual... Pero eso es una cuestión de precios que le cerraron la frontera en Brasil. Viene por otro lado. Porque se quedó con los camiones esperando. Pero cuando le preguntaron al pibe, lo que decía había dos cosas. Uno es lo que es el de Aceitunero y había otro tema también que era yo así no voy a poder seguir exportando. Y hay varios que te lo dicen. ¿Cuántos hay que están colgando? La posibilidad de tener una Argentina que le vende al mundo, yo estoy de acuerdo con vos y que hay que controlar la inflación, que es la madre de los problemas. Ahora, para que tengamos un país que exporta de verdad, necesitamos embajadores que sean agentes comerciales nuestros. Y no tener miedo si cuando nos hace un poquito de ruido Estados Unidos porque dice que le ponemos trabas y nosotros le contestamos, ellos se ofenden. Los conflictos son propios del crecimiento. Y yo creo que hay que saber, como dicen al que le gusta el durazno, que se van a que la pelusa. Yo creo que además necesitamos lo que él dice. Pero es fundamental en una economía que si la inflación te crece al 20% durante varios años y la devaluación es un 6%, 7%, la verdad que no hay diplomático que te pueda vender algo que se encarece todos los años. Sí, sin duda el superávit de la balanza comercial de la Argentina de este año es 26% mayor. Obviamente estamos exportando 10% menos e importando 12% menos. Igual a mí, si vos hablás de exportaciones, lo que me gustaría es que... Moreno encima de los containers. No, tal cual. Cuando hablamos de exportaciones lo que hay que pensar es qué perfil de país queremos. Yo siempre digo lo mismo. Una tonelada de cerdo vale 3.000 dólares. Una tonelada de salame vale 100.000 pesos. Ahora, si tenemos a veces las posibilidades, digo, ¿qué es lo que está faltando entonces? Vos hablabas del tema de que si se despeja el tema político. ¿Qué se tiene que despejar del tema político? ¿Pasen las elecciones o antes de las elecciones? Bueno, mirá, hay un tema que es clave. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el mínimo no imponible de ganancias? Esos son 6.000 millones de pesos que se lanzan al mercado. ¿Lo van a mover? ¿No lo van a mover? ¿No lo mueven por una cuestión de política macroeconómica? Bueno, ahora viene un aumento en el salario mínimo vital y móvil. Que aparentemente va a rondar los 3.000 pesos. Aparentemente viene un aumento en el mínimo no imponible. Eso va a ayudar al consumo y que repunte un poco la actividad económica también. Eso va a ayudar para empujar un poquito el consumo. Yo creo que en materia de ganancias vamos a tener alguna novedad antes del fin de año. Siempre que la novedad no la anuncie quien está formando un pueblo opositorio. Imagino por qué. Porque de vuelta. Y yo siempre vuelvo a lo mismo. Para mí, mientras la anuncie Moyano, no va a haber una novedad. En la medida en que tengamos una nueva conducción del CGT afín al gobierno, me parece que es una bandera que no le van a arreglar a Moyano. Entonces hay que esperar hasta octubre. Hay que esperar hasta octubre, hasta el 3 de octubre. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, como mínimo. Yo estoy de acuerdo que mucho de lo que dice Matías es parte política. Pero la política está jugada tan fuerte que hemos pasado a ser el sexto país en inversión extranjera directa. Yo creo que eso te influye. Hoy espantamos capitales. Alejandro decía, viene Irán. Si no viene Irán, no viene nadie a meter guita en YPF. Así de sencillo es, creo yo, que la ecuación. No obstante, a largo plazo, las perspectivas económicas de Argentina son muy buenas. ¿Por qué? Porque el patrón de crecimiento mundial, estando mucho por el lado de los emergentes, China e India van a seguir creciendo. Y con China e India creciendo, ellos van a seguir demandando todo lo que están demandando. Con lo cual le ha puesto un piso a la caída de los cómites, que no va a derrumbar. Es lo que decíamos, la tonelada de soja por notebook. Los precios relativos. Lo que le vendemos al mundo, que 70 años bajó, ahora está subiendo. Y mientras ellos siguen incorporando calorías, yo siempre digo lo mismo, los chinos toman un octavo de la leche que toman los europeos. Ahora Pablo, digo, si YPF es un polo importante que atrae, importa quién, digo, si viene un iraní en cuanto a las inversiones, ¿no? Si viene Chevron o un estadounidense, digo, si ven el negocio, las inversiones no van ahí. Lógicamente sí. Han ido a China años y años y la verdad que China políticamente no es un ejemplo de nada. No obstante, yo no creo que haya el nivel de rentabilidad que se ganaba en China en esa época. No, pero hay algo que se garantizó en este modelo que justamente por eso tiene muchas cuestiones pendientes, es que lo que ganaron las empresas en este país en los últimos 10 años fue descomunal. En el noticiero, antes de que arranque el programa, hicieron una encuesta en el caso de Elfamérica, digamos, 53% de los empresarios ven bien la reelección de Cristina, independientemente de los modos, de las miles de cosas que hay para criticar, entre otras cosas, el tratamiento de la inflación y sin duda el hecho de que no haya estadísticas confiables impiden de alguna manera atacar ese problema. Pero que no ganaran plata las empresas acá me parece que es un error. Yo soy más escéptico, yo creo que la gente invierte en base a lo que ve que va a pasar, no a lo que pasó. A ver, Berco quiere meter una pregunta. Es interesante ver que si no hay inversiones privadas o caracterizan que faltan inversiones privadas para apalancar el crecimiento, ¿cómo ven al Estado? ¿Es un Estado que asfixia o que pretende sustituir a los privados, como dicen algunos de la oposición? ¿O es un Estado que puede tomar el rol justamente de apalancar ese crecimiento? Yo no sé si él está más con Hayek y yo más con Keynes para poner las escuelas de economía. Yo sin duda creo que el Estado tiene un rol central ahí. Y lo que no hay que tener es vergüenza de hacer las cosas como país, lo digo. Cuando Estados Unidos necesitó que Obama salga a hacer el 1 de Ford, se compraron todo lo que se tenían que comprar. Y el Banco Central hizo política monetaria y salvó a quien tenía que salvar, más allá de los juicios de valor que uno pueda tener. De modo que, en un momento de crisis, yo creo que lo que hay que tratar es de sostener la variable que por lo menos desde el punto de vista es la más importante que se emplee. En esa pregunta de Berco, ¿cómo sería un Estado con Mauricio Macri presidente, Pablo? Macri lo que dejó plantear y lo que dejó ver es que él se consigue un desarrollista. Con lo cual está bastante más cercano a lo que decís vos del keynesianismo. Bueno, yo creo que el Estado debe ser un partícipe importante en la economía. Ahora me preguntas, ¿el Estado gestionado por los Kirchner? Yo te digo que no sé, que a mí yo tengo serias dudas. ¿Por qué? Vos mirá el caso de los trenes. Te iba a decir el caso de los UCTE, subir 127% de la tarifa no es nada que inicia. No, en un momento en el que se deshacera la actividad. Además, si Macri es desarrollista... La verdad que no estoy tan al tanto del tema, por qué fue... Sí, puede llegar a haber, no ha sido lo mejor, no lo sé. No, pero a ver, a mí me parece que es importante que los dirigentes en la Argentina expresen lo que son, como pasa en todos los países del mundo. Vos que no confías que Macri es desarrollista, Matías... Si Macri es desarrollista, yo soy seguidor de Mao Zedtum, no jorobemos. Digo, y hay muchas cosas de Mao que me gustan. Yo lo que digo es, ojo, yo miro las... ¿No confiamos en lo que dice? Qué sé yo, es lo que dice... Dijo que va a ser 10 kilómetros de subte por año y estamos esperando que en la plaza de subte. Nadie resiste, ningún político resiste un archivo a largo plazo. No, hay políticos que sí lo resisten. A ver, ¿cuál? Hermes Wiener. Dejó muy bien en Santa Fe. Y la verdad que sí. Pero Bonfanti está a punto de ahogarse en el... No, y en la ciudad, te digo, todavía no ha gobernado ese partido. Pero más allá de eso... Y ojo, seguro que en tu partido hay muchos que lo resisten, radicales y justicialistas unos cuantos. Lo que digo es, uno escucha las propuestas de Rajoy en la campaña electoral y uno ve lo que hizo Rajoy tres meses más tarde, que, digamos, internacionalmente se alinea un poco con la línea de Mauricio y dice... La verdad que si Mauricio saca fotos con la gente del PP que promete un modelo desarrollista y lo primero que hace es ajustar sobre la gente, parece complicado. Y ojo, no me parece mal porque si la propuesta es de Tea Party, de Partido Republicano, es excelente porque tiene cosas muy loables. A mí lo que a veces me resulta, digamos, incoherente es terminar disfrazando un plan político de un plan de marketing. Que eso es lo que me parece que la gente no termina de convencer. A ver, una cosa que se considera desarrollista, con también iniciativa privada, es una cosa que se considera totalmente estatista. ¿Qué tiene... A ver, el desarrollismo de Frontillo tampoco fue un Estado socialista. No, pero yo porque te dije bien, pero tenés un montón más. Bueno, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, la política activa del Estado, creo que ha sido importante. En la ciudad de Buenos Aires, digamos que no es lo mismo que una nación. Vos tenés el caso, por ejemplo, el caso del Maldonado, distintos tipos de casos que han... Yo no sé si da el tiempo. Hablar de la gestión de la ciudad, yo creo que da para mucho. Yo me quedo como usuario de la ciudad y me pregunto, si Macri, cuando le llega la boleta de la luz y no le gusta, primero espera que se la corten y después va y la paga, o primero paga y después reclama como todo el mundo. Porque en la ciudad lo que hicieron, primero fue cortarla, y después ir a ver cómo lo resolvían. Entonces, yo creo que los problemas que tiene la ciudad... Eso fue más político que económico. No, está bien, pero claro, fue más político que económico, pero seis meses para pagar la boleta de la luz. Que te desayune si no tenés más el living, y me voy a sorprender si me desayunas. Pero resulta, yo digo resultado, a mí cuando yo vi el conflicto durante diez días del subte, independientemente de que hay, por ejemplo, en el Banco Ciudad, sin duda que lo asista la razón a Macri, ahora con el tema del subte, no pasa por una cuestión de que le hayan hecho la trampita. Es una cuestión de prioridades políticas. Y Macri no resolvió durante diez días el problema del subte, porque es la forma que él tiene de entender la resolución de los conflictos políticos. En donde sí hay 900.000 personas por día que se quedan sin viajar, y ojo, y en términos de derecha también, porque se perdieron más de 400 millones de pesos en una sociedad trabajada por eso. El tema más profundo de no poder aceptar, vos conocés la ley de coparticipación, no poder aceptar un traspaso de gastos sin recursos, está en la Constitución. No, pero está claro, pero ojo que los más subsidiados en la Argentina somos los porteños, con más de 2.000 pesos por habitante contra otras provincias que reciben mucho menos. Bueno, Matías, Pablo, les agradezco. Les agradezco y vamos a seguir obviamente con estos debates. Muchas gracias, Matías, gracias, Pablo. Bueno, el debate económico que siempre está presente.